... Y damos ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Rosa María Miranda. Rosa María, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muchas gracias por acompañarnos, que sabemos que tienes una semana como poco acelerada. Por supuesto, lo primero, dar las gracias a vosotros por haber contado conmigo. Y sí, hombre, tengo una semana un poquito a tarea, pero bueno, aquí estamos para estar un ratillo. Pues muchísimas gracias, Rosa. Y es que, bueno, ya faltan muy poquitos días, horas, para que una cita tan esperada como la gala final de la segunda fase de Se Llama Copla, ese certamen de copla televisado que emite Canal Sur Televisión, pues arranque. Y con ella se harán realidad los sueños, las ilusiones de algunos de esos finalistas ya dentro de esta segunda fase. Nos acompañas tú, Rosa, además, como embajadora de Córdoba en este momento ya, en esta etapa tan difícil del concurso. Para empezar, ¿cómo te sientes? Pues me siento súper contenta de haber llegado hasta aquí, súper ilusionada también, con muchísimas ganas. Y, bueno, además soy la única cordobesa que queda en el concurso y, bueno, pues con muchas ganas de aportar todo lo que pueda de mí en el programa. 16 añitos y ya, pues bueno, en la recta final, ¿no? Ya cuando solo quedan los mejores de los mejores dentro, como hemos dicho antes a micrófono cerrado, pues de un caldo de cultivo interesante, ¿verdad? Hay una cantera magnífica de cantantes de copla, tanto chicos como chicas, ¿verdad? Que intentan abrirse camino en un mundo muy complicado. Rosa, ¿tú cómo te acercas a un círculo tan difícil como este? La verdad que hay muchísima gente que canta súper bien, lo que pasa es que esto, pues hay que tener, aparte de cantar, un poquito de suerte. Y, bueno, yo, gracias a Dios, es la primera vez que me presentaba a este casting, porque antes no tenía la edad, y me escogieron. He tenido un poquillo el camino difícil, porque primero me echaron, después me han vuelto a repescar. Y, bueno, pues ahora ya he llegado a la fase final. A ver si conseguimos ya llegar al final de esto. Muy bien, y es que estamos dentro de un espacio que ya era reconocido con el Premio Ondas en el año 2008, al Mejor Programa Regional, que ha batido récords de audiencia, sin duda el programa más visto de la cadena autonómica de Canal Sur Televisión. Y, como decimos, que supone todo un trampolín, un gran escaparate, pues tanto para aquellas personas que llevan ya tiempo intentando encontrar esa puerta y no dan con ella, como para aquellas nuevas voces que se inician prácticamente en el programa. Me imagino que esto marca un antes y un después en la carrera de cualquier artista. Sí, esto es un antes y un después porque, sobre todo, eres más conocido. Y, además, te da, pues, mucha promoción para gente de fuera que a lo mejor no te ha visto nunca. Y te pueden conocer. Entonces, eso es lo más importante del programa, darte a conocer. Y es que, como decimos, semana tras semana superando esos retos con esa presión constante, no solo del jurado, también de ese público que opina, que apoya, que vota, que está siendo, pues, por un lado lo más gratificante y también, bueno, lo más difícil, lo más duro de estar ahí, de mantenerse. A ver, para mí lo más fácil de todo esto, yo creo que es, pues, montarme las canciones y esas cosas porque es lo que más ilusión tienen, ¿no? Y después lo más difícil, pues, para mí lo que más me ha costado ha sido conseguir el voto del público hasta que lo he llegado a conseguir. Y, aparte, pues, eso que al ser joven también los nervios muchas veces, pues, te pueden traicionar un poquillo. La semana pasada pasó una semana regular, se me bajaron las defensas y todo. De lo mismo, de los nervios, yo no estoy acostumbrada a tanta presión, no es lo mismo una actuación que tú tengas cada X tiempo, que toda la semana una canción nueva, unos retos, entonces, es un poquito... Claro, el cuerpo reacciona ahí también y es un momento casi de despegue, ¿no?, del avión, ese punto de no retorno. O despego o me estrello, ¿no?, así que tengo que tirar hacia adelante. Exactamente. Tú tienes que ir a por todas cada semana, te guste más la canción, no te guste, la hayas cantado, no la hayas cantado, tú tienes que ir a por todas y intentar, pues, gustar al público y al jurado también. ¿Y cuál es el secreto, Rosa María, para que luego nadie se percate de ese nerviosismo y te digan, pero, ¿cómo que estás nerviosa?, casi te da apuro, ¿no?, decirle a la gente, no, si estás muy nerviosa, y que te digan, pero, bueno, ¿y cómo lo has hecho?, ¿no? Pues, mira, el secreto yo al principio me tomaba valeriana, me tomaba de todo, y a mí eso no me hacía nada. Y, al final, yo creo que el secreto está en concentrarse uno mismo cuando llega al escenario y decir, yo tengo que comerme el escenario, y ya está, y meterte en la canción o pensar en que te está viendo gente, en que tienes público, en nada, yo creo que ese es el secreto, no hay más... Ser tú misma e intentar, pues, dar todo lo que tienes, ¿no?, porque, a fin de cuentas, sobre el escenario, te desnudas, ¿no?, esto lo decimos muy habitualmente, pero es que es verdad, ¿no?, se queda ahí el corazón en vivo del artista. Yo, además, es verdad que soy una persona que no dice, por ejemplo, mucho las cosas, ¿no?, y yo siempre todo lo digo cantando, no sé, siento lo que siento, lo digo cantando, y es una cosa que me dicen mucho, que para lo joven que soy, pues, es verdad que las canciones me meto mucho en el papel. Precisamente eso es algo muy curioso, ¿verdad?, pues, tú eres muy joven, pero seguramente la copla, la canción española, te llama desde hace ya mucho tiempo, y nos preguntamos desde fuera, pues, cómo experimenta una niña pequeña, un adolescente, esas emociones, esas heridas de amor y esos grandes dramas, ¿no?, a los que nos acerca la copla. La verdad que yo siempre, desde que era más chiquitilla, pues, lo que pienso es, me leo mi letra, sé más o menos de lo que va, y ya yo intento ser el personaje que está cantando, porque, claro, está que hay letras que yo casi ninguna he vivido con 16 años, pero intenta, pues, meterte más o menos en la piel del personaje. Claro, que no es solo la presencia física, no es solo la calidad vocal, sino también la dramatización y la interpretación. A fin de cuentas, tú estás jugando, pues, estás interpretando un personaje, estás encarnando a una mujer o a una persona con una determinada vivencia, ¿no? Sí, porque además la copla es uno de los géneros que más interpretación tiene. Entonces, pues, hay que mirarlo mucho el tema también de interpretación, no solo el tema vocal. ¿Y hay alguna manía, alguna costumbre que tengas, alguna frase, algún buen consejo de alguno de tus maestros que venga a tu cabeza cuando subes al escenario y dices, ya estamos aquí y ya no me puedo mover, ya no he vuelto atrás? Pues, mira, una frase que a mí me dijeron una vez, no se me olvida, yo iba a cantar un tema de María Fede Triana que era la loba, ¿no? Y, bueno, pues, ese tema va de una madre, ya ves tú, cosa que yo, pues, no he vivido, pero ni de lejos. Claro. Y me dijeron, pues, tú tienes que ser la loba. Entonces, como que tú tienes que ser el personaje que está diciendo esa letra. Y yo siempre esa frase, antes de cantar, digo, a ver, esta canción, ¿cómo me tengo que preparar? Y siempre me meto así en el personaje y es la frase que más me meto en la cabeza. Y hemos dicho que es una gran responsabilidad porque, efectivamente, tienes, bueno, a través de la canción experimentas algo que en tu vida todavía, pues, no has conocido, que no vas a conocer. Pero, por otro lado, también, el interpretar temas, dar personalidad a composiciones que han sido, pues, puestas en boca de las más grandes, ¿no? Y que en algunas ocasiones se han convertido en verdaderos himnos, en verdaderos iconos. No sé si esto, pues, da ese plus de nerviosismo o, por otro lado, pues, motiva mucho, ¿no? El poder escuchar, pues, a cualquiera de estas grandes artistas y realmente incluso reconocerse. Decir, oye, pues, yo también puedo, yo también soy capaz. A ver, motiva por una parte, pero por otra también te da mucha más responsabilidad porque el listón está alto. Y, además, yo siempre lo digo, a mí no me gusta compararme con otras artistas porque yo creo que si han sido grandes ya, tú puedes hacerlo a tu manera. Y, por eso, también me gusta experimentar con temas que no estén tan cantados, tan escuchados, porque yo creo que eso es lo que va dando el sello a cada persona. Efectivamente. Y, bueno, siempre está ahí, ¿no? La presencia no solo ya de ese trabajo, de ese ensayo incansable, sino también, pues, de toda esa gente que te apoya. Lo cierto es que, bueno, tenemos que decir que en Se llama Copla no hay una convivencia entendida como si fuera un reality, pero sí, gala tras gala se comparten muchas cosas con compañeros, algunos conocidos, pero otros ya también amigos, ¿no? Compañeros de viaje. Sí, la verdad que sí, que nos hemos juntado un grupo de gente súper apañado. Yo le he cogido mucho cariño a alguno, entonces ahora cuando se van y todo eso, pues, hombre, se pasa mal rato. Claro. Pero, bueno, es que también estamos ahí para... cada semana se puede ir uno y esta semana me voy a tocar a mí, al siguiente otro, entonces, pues, claro. Pero es verdad que se comparten momentos súper bonitos y yo estoy viviendo una experiencia muy bonita. Puede ser que pese más, ¿no? La empatía que la rivalidad a fin de cuentas. Sí, lo que pasa es que cuando estás en el programa tú te tienes que concienciar bien porque, como te pongo a mirar por sentimientos muchas veces, no es igual. Tú vas a un reto y tienes que decir, me quiero quedar yo. Lo que pasa es que es verdad que se pasa mal. Bueno, y para eso y para todos los momentos, para disfrutar de esas actuaciones y, por supuesto, también para sufrir contigo, los momentos de mayor tensión, está, pues, tu familia, las personas que te quieren. Has venido, por cierto, muy bien acompañada, ¿verdad? Por ella, por tus papás, a quienes mandamos un saludo, que están aquí en nuestros estudios. Mi madre y mi abuelo. Tu madre y tu abuelo. Bueno, entonces, tu abuelo es que es jovencísimo. Es que tú, como eres tan joven también, pues, y están aquí, pues, como digo, ¿no?, apoyándote y acogiéndote en todo momento. ¿Cómo recibió tu familia la noticia de que la niña no solo canta divinamente con los ángeles, sino que se quiere dedicar a esto en serio? Pues, bueno, la verdad que desde el principio mi familia y mis amigos me han apoyado, que eso es de agradecer, porque en todas las familias no hay igual y me han apoyado muchísimo y siempre están ahí. Así que, a ver, si es que es lo que a mí me gusta y, hombre, ellos muchas veces pasan peor en momentos que yo, yo creo. Pero, bueno, después todo tiene su recompensa. Todo tiene su recompensa. Como decimos, cada gala, ¿verdad?, finaliza un poco después de, como de un gran examen, ¿no?, en tu ámbito académico también, al que, por cierto, claro, tampoco renuncias, ¿no?, ¿cómo estás haciendo, pues, compaginable tu vida personal, tu vida profesional y también la académica? Pues, mira, ahora mismo estoy estudiando una prueba de acceso a ciclos formativos, que lo estoy estudiando por libre, entonces, pues, bueno, me está costando menos trabajo, porque, claro, yo no voy al instituto todos los días, yo estudio en mi casa. Entonces, pues, es más asequible para yo estudiar. Y después, pues, la vida personal, hija mía, vida sacia es muy poco, con la copia es muy poco. Vamos, lo más que me voy a comer caracoles con mis amigos, así que poco más, porque no tiene tiempo. Yo voy los lunes y los jueves y los sábados a Sevilla y después, pues, he ensayado en mi casa. Entonces, poquito tiempo. Bueno, claro, es que es necesario, ¿no?, para que puedas seguir, pues, como hasta ahora, ¿no?, poniendo el broche de oro cada vez que te subes al escenario, representando, además, también, a tu tierra, a tu gente, a fin de cuentas, y, bueno, consiguiendo que esas actuaciones sigan siendo visitadas y revisitadas en Internet por la gente y que en cada gala te sigan tantísimas personas. ¿Cuál sigue siendo tu interpretación de referencia? ¿O ese tema, ese día en Se Llama Copla que te diste cuenta que, sí, que esto, efectivamente, era lo tuyo y que estabas dispuesta a llegar hasta el final? Mira, yo me di cuenta que era lo mío desde que fui a los castings. A mí me construí a los castings porque, no sé, yo digo, es la primera vez que voy a ir, soy joven, yo no tenía esperanza en entrar, la verdad. Y la verdad que el momento más bonito que yo he vivido hasta ahora en el programa fue cuando canté la primera gala y me dijeron todo el jurado sí, me dijeron que habían visto algo en mí y ese fue uno de los momentos bonitos. Y la semana pasada también que quedé tanto segunda por el público como por el jurado, así que esos dos momentos yo me los quedo del programa. ¿Por qué? ¿A quién se teme más? ¿A ese veredicto del jurado allí en vivo, en directo, que lo recibes directamente sin saber además qué te van a decir? O, bueno, también la actividad, ¿no? La opinión y, bueno, lo que se dice de ti en las redes sociales. Pues mira, yo llevo peor el veredicto del jurado, la verdad. Sí. Porque en las redes sociales no me puedo quejar, tengo muchos comentarios buenos y los malos pues son críticas y también yo las acepto y eso me tiene que servir para mejorar. Pero lo del jurado te pilla de, vamos, de improviso y entonces pues no sabes lo que te van a decir. Y además hay que decir que, bueno, tus seguidores en las redes sociales te admiran muchísimo, te apoyan y yo quiero además mencionar especialmente a Fran Moral López, ¿verdad? Ese niño tan pequeñito que, bueno, que aún así él tiene clarísimo que va pues hasta el final con Rosa María Miranda, que quiere que ella sea la ganadora de esta edición de Se llama Copla y que se está moviendo tantísimo, ¿no? Esto de alguna manera es ejemplar para todos aquellos que disfrutan de tus actuaciones pero que luego pues no se movilizan, ¿no? Mira, la verdad que ese niño es de agradecer porque es un niño que yo no conocía, vamos, es un niño de Jaén y nada, y me empezó a seguir por Facebook, me habló y me dijo, yo quiero hacerte una cuenta de apoyo y digo, pues, todo lo que tú quieras, por supuesto. Y, bueno, me llama todos los días, me pregunta cómo va la semana, todo y eso es de agradecer porque además es un niño joven, ¿no? Que también la Copla muchas veces está visto que es de más mayor y no creo, yo creo que también la gente joven pues tiene que verla porque son historias contadas y la verdad que a gente como Fran pues es de agradecer con todo el corazón, vamos. Bueno, pues desde aquí mandamos también un saludo a Fran que seguro estará muy pendiente de esta entrevista y de todas tus incursiones en televisión, en los medios de comunicación y nervioso como tú, seguramente desde la distancia incluso más, ¿no? Esperando a que, bueno, pues que realmente todo salga a pedir de boca que seguro que va a ser así, hemos hablado antes pues un poco cómo está estructurado el concurso, todos los espectadores conocen bastante bien esa mecánica que además ha sufrido ligeras modificaciones con los años pero que en esencia se ha mantenido. ¿Qué te parece a ti el funcionamiento una vez visto desde fuera y desde dentro? A ver, el funcionamiento del programa muy bien, lo que pasa que pues se pasan muchísimos nervios sobre todo ahora que ya no son retos con retantes sino que es de eliminación entonces saben que se van ahí algunos y bueno, pues esta semana lo que nos queda ya somos seis y es una final, cantamos nuestro tema y luego nos enfrentamos entre sí y se van dos y ya nos quedamos, bueno, se quedan cuatro, los cuatro que se queden se juntan con otros cuatro que hay finalistas de la primera fase entonces pues bueno, mi meta la verdad que sobre todo es llegar hasta entre esos ocho porque ya entre esos ocho tienes conciertos y esas cosas entonces mi meta principal es pasar esta semana Claro, es que hay que ir huyendo de esas zonas de peligro, de los posibles retos como decíamos, enfrentándose a los retantes esa primera fase también muy complicada con ese concurso te ofrece ese casting abierto se vea aquí desde luego la buena sabia que hay, ¿no? tanto talento y sobre todo pues tanta ilusión de gente que bien es tu caso que decías bueno, pues yo me presento porque sé que para mucha gente es una carrera de fondo pero tú por ejemplo pues lo consigues a la primera y algunas personas que año tras año pues van preparándose durante meses soñando solamente con entrar en el concurso La verdad que eso es admirar porque es ser súper, vamos, constante y porque hay gente que yo conozco que lleva presentándose desde que empezó el programa y bueno, pues eso es admirar yo gracias a Dios pues desde la primera vez pasé el casting lo que pasa es que lo pasé pero no tenía la edad todavía tenía 15 años y tuve que entrar más tarde pero es verdad que hay muchísima gente que canta súper bien y que seguro que tendrán la oportunidad de estar en el programa Bueno, Rosa María, me imagino que en este momento será difícil anticiparnos a lo que suceda en esa gala final de la segunda fase ¿En qué va a consistir tu representación? ¿Qué nos puedes adelantar al menos? ¿Con qué nos vamos a encontrar los seguidores de Rosa María Miranda? Pues a ver, esta gala va a ser una rosa distinta un poco porque me han puesto un tema más animado los niños de la Gabriela y bueno, pues yo voy a intentar dar lo mejor de mí que se vea otro estilo de mí también y bueno, pues después los retos como tenemos que cantar canciones que ya han sido cantadas por nosotros en el programa pues bueno, intentaré coger la canción que mejor me salga y aportar pero sobre todo pues se va a ver eso disfrutar, yo voy a intentar disfrutar al público quedarme contenta con mi actuación y ya que sea pues lo que Dios quiera Y cuando Rosa María, que evidentemente será inevitable piensa pues en la vida, más allá de Se Llama Copla independientemente de la fase de donde lleguemos ese paisaje que se dibuja, que ves en el horizonte ¿Cuáles son al menos esos sueños, esos proyectos a medio plazo que no quieres dejar de cumplir? Pues a ver, aparte de estar en Se Llama Copla yo sigo preparándome otros estilos musicales y bueno, pues mi meta es llegar a conseguir ser alguien en la música y bueno, pues poquito a poco, porque todavía soy muy joven tengo tiempo, pero siempre mirando hacia adelante aunque estemos viviendo el presente pero nunca dejar el futuro Pues con mucha constancia, como vemos con mucho sacrificio, mucha responsabilidad a pesar de tu juventud y bueno, pues teniendo muy claro que además del talento que eso ya con ello cuentas es necesaria pues mucha fortaleza, ¿no? física, psicológica, para seguir adelante y para que, bueno, pues que no haya ningún escollo en el camino que no pueda sortear Es mucha preparación, sobre todo de aquí, de la cabeza porque muchas veces pues te pueden dar bajón y decir, mira, yo tiro la toalla porque a mí me ha pasado lo que pasa cada vez puede decir, no, porque es lo que me gusta y entonces que estar muy preparado también, vamos, yo estoy dando clases de canto en Sevilla y porque la preparación es fundamental Tú puedes nacer con algo dentro, ¿no? pero después de eso tienes que exprimirlo Pues eso lo sigue exprimiendo y además, maravillosamente bien a tenor de los resultados esa gala final de la segunda fase será el próximo sábado y ya estamos pues a escasas horas como quien dice Bueno, no te lo digo así que parece que te va a poner más nerviosa unos días todavía todavía nos quedan un par de días estamos en la mitad de la semana en el Ecuador de esta semana de feria ya este primer fin de semana va a tener que estar dedicado se llama Copla imagino que luego intentaremos, ¿no? celebrarlo en la medida de lo posible Hombre, yo le he dicho porque a mí la feria me encanta además tengo una gana de feria porque cruza, me la perdí no he ido ni un día a cruza y bueno, feria, aunque yo esté y se llama Copla pues está claro que el miércoles de feria yo me tengo que ir a la feria con mi amiga Ese no lo perdono y hombre, y después pues si sigo en la Copla tendré que irme todos los días a dar abanico y a dar de topa que la gente me vote Muy bien, bueno, pues yo creo que es momento si te parece, Rosa María para dirigirte a esa gente que te quiere votar que te apoya que está ahí y a aquellos que todavía no se hayan acercado a Se llama Copla que tengan la ocasión y la oportunidad de disfrutar de tu arte Bueno, pues decirle a toda la gente que me quiera apoyar que el sábado a partir de las 10 y cuarto en el programa de Se llama Copla en Canal Sur que para votarme me llamen al 905-855-506 o un mensajito Copla Espacio Rosama al 256-57 puede ser toda la semana pero lo más importante esta semana es durante la gala que me votéis durante la gala así que muchas gracias y que por favor un poquito efectivamente pues un segundito que es lo que cuesta pues un minuto escaso apoyar a esta cordobesa como decimos nos tenemos que sentir muy muy orgullosos de que Rosa María Miranda haya llegado hasta aquí y siga continúe pues con esa edad magnífica que tienes como dices para tomarte las cosas pues con ese temperamento que veo que tienes esa seriedad esa ilusión pero bueno pues siendo realistas y sin dejar de soñar eso sí que no dejemos nunca de soñar exactamente pero yo lo que una frase que tengo que me encanta que dice no sueñas tu vida vive tu sueño así que yo estoy intentando eso luchar por lo que me gusta siempre siendo realista teniendo los pies en el suelo de que esta semana pues yo puedo irme entonces a disfrutar al máximo y eso y luchar por lo que me gusta muy bien pues te deseamos de verdad lo mejor Rosa y ya te lo he dicho antes antes de entrar en directo que pues estarán las puertas abiertas de esta casa para que volvamos a encontrarnos después de esta edición del concurso en el que esperamos de corazón que te alces como ganadora que te puedas erigir como vencedora de esta nueva edición de Se Llama Copla desde luego cada vez más difícil porque cada vez más conocido más competitividad pero está claro que el talento como decíamos el trabajo la formación que perfectamente pues contamos con que Rosa María Miranda pueda llegar a esa final y para empezar que disfrutes de esta gala del sábado viviendo el momento siempre yo vamos voy a disfrutar al máximo además me van a poner un vestido muy bonito así que yo a disfrutar tú al máximo tanto con la orquesta que eso era mi principal sueño que nunca había cantado con orquesta y disfrutar esta gala al máximo por si es la última que espero que no seguro que no seguro que no y así lo vamos a desear todos estaremos contigo Rosa María muchísima suerte gracias muchas gracias